Todos los 29 de enero, Argamasía de Calatrava renueva su voto con los santos mártires Santa Julita y su hijo San Quirico. Una fiesta que se celebra en el barrio que lleva su nombre y que reúne a centenar de personas bajo la protección de estos santos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el historiador local, Silverio Recuenco, que nos habló de esta fiesta tan arraigada en el municipio. Entonces es raro porque según lo que yo he estado viendo, estos santos, se llaman los santos mártires Julita y Quirico, se veneran de la mitad de España hacia arriba, pero para abajo no. Claro, es muy raro que esté aquí en Argamasía. Pues se piensa que eso ha sido algo que trajeron los trasumantes. Los pastores trasumantes, sabes que venían de la parte de Castilla la Vieja, llamada siempre, venían al Valle de Alcudia. Y en ese tránsito hicieron una pequeña ermita a 4 o 5 kilómetros del pueblo, una cosa muy humilde, y ya instauraron esa fe en Santa Julita y San Quirico. Luego después se hizo hasta del pueblo, y luego hay una tradición que dice que en el año 1348, más o menos, aproximadamente, cuando lo de Puerto Llano, hubo una peste también que asoló el pueblo, y todos los días morían personas. Había días que morían hasta familias completas. Se encomendaron a estos santos que les protegiera, y un 29 de enero, precisamente, no hubo ni una defunción. Entonces los habitantes del pueblo notaron aquello como una señal, y dijeron, pues vamos a instaurar un acto para recordar eso. Ayer a la una de la tarde tenía lugar el reparto del voto, y a las seis se celebró la Eucaristía en la ermita de los santos mártires, y posteriormente se celebró la procesión de los santos por las calles céntricas de la población. Una celebración que es santo y seña de las fiestas populares de Argamasía de Clatrava, como así lo testiguan sus vecinas y vecinos y el propio párroco. Hay una tradición aquí muy arraigada, quizás no tanto en las generaciones jóvenes que habrá que ir transmitiendo esa devoción, pero sobre todo en las generaciones de personas mayores sí hay que ver cómo te hablan, con qué cariño recuerdan esto que se hace hoy, con qué cariño lo recuerdan en su infancia, en su juventud, el participar en la misa, el participar en la procesión, la hoguera después de la procesión, sí, es verdad que la gente lo vive con mucho cariño y lo recuerda igualmente. De esta forma, Argamasía de Clatrava volvió a recordar su historia, venerando la figura de estos dos grandes mártires, Santa Julita y su hijo San Quirico.